Bueno, este video es para los averiguados. Me llegó, me llegó. Digo, falta algo, pero eso que me falta de llegar no lo voy a enseñar, pero porque es algo muy privado. Privado para mí, pero es algo de asesorio. Así que me llegó aquí, me llegó, me llegó. Yes, yes. Anuncio no pagado, anuncio no pagado. Este, no voy a tirar esta caja aquí porque es que me llegó, me llegó. Miren, es algo que a la gente le gusta. Es la primera vez que enseño algo de esto que yo mando a buscar, porque no me gusta enseñar las cosas que yo compro. Pero en esta ocasión voy a hacer una excepción y sí voy a enseñar lo que compré. Aunque todavía me falta algo que ya viene por ahí ya mismito. Porque el problema de Amazon, ya lo dije, Amazon, es que aunque si uno manda a buscar varios productos, a veces no lo trae el mismo chofer. O sea, ellos usan varios choferes. Por eso siempre, aunque yo siempre lo hago, cuando yo voy a hacer la compra, yo disminuyo las cajas en las que van a traer las cosas que uno compre. Pero como quiera aún así, no he visto que la hayan mandado todo con un mismo chofer. Entonces, como son diferentes choferes, si usted mandó a comprar dos o tres productos, pues puede ser que ellos lo dividan entre los choferes y no lo traiga el mismo. Por eso es que tengo que esperar otra cosa que me falta. Pero este chofer que vino me trajo tres productos que voy a ver si hablo de ellos. Se los voy a enseñar. Pero tengo poquitos minutos. Así que en el otro, voy a hacer el otro video. Sorry.